El debate sobre los retos a los que se enfrentan los medios digitales en nuestra región fue acogido por la Facultad de Periodismo dentro de los planes de trabajo del grupo de investigación Mediacom y como conferencia dedicada al aprendizaje de los estudiantes de la Facultad, quienes pudieron conocer de primera mano cuáles son las rutinas profesionales y el día a día de tres medios castellanomanchegos, el digital de Albacete, el diario.es de Castilla-La Mancha y CLM Press. Nosotros llevamos como año y medio de vida solamente, en el primer año nos conformamos con no perder dinero, con no perder dinero, en este segundo año, ahora cuando hagamos balance, pues allá para marzo, abril, hasta ahora, todo lo que nosotros ganamos, todo lo que nosotros ingresamos, lo dedicamos o a seguir contratando o a seguir mejorando. Entre los periodistas que acudieron a estas jornadas existió un consenso general entre los nuevos retos que impone Internet, así como las fuentes de ingresos entre las que prima la publicidad. La inmediatez, sobre todo, porque eso es algo que lo que hace es que la audiencia esté constantemente pendiente de lo que tú estás publicando, te genera un amplio número de visitas y al generarte un amplio número de visitas tú lo puedes traducir en ingresos publicitarios, tienes un soporte para poder subsistir. El debate se centró en los distintos modos de informar, así como el carácter de la información. También se pudieron ver las distintas posiciones acerca de la publicidad institucional y sobre los modelos de negocio. Hombre, innovar es una palabra muy sencilla de decir, pero muy difícil de llevar a cabo. Nosotros, por ejemplo, el tema de vídeo lo estamos intentando de manera continua y se hace muy difícil. Pero yo también creo que el formato tradicional, escrito, por ejemplo, en este caso, también puede ser muy innovador. Muchos de los estudiantes presentes en la jornada han contribuido en la investigación que sigue en marcha desde esta facultad, para conocer de primera mano las características de estos medios y aprender sobre los modelos de negocio de los mismos. Sin duda, unas tareas que sirven para familiarizarse con el panorama mediático de nuestra región.